¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy es jueves 18 de julio de 2019 y es tardísimo, son las 11.57 de la mañana, o sea, casi las 12 del día. Y hoy vamos a surtir nuestro sexto tanque en gasolineras Arco. Vamos a ver cómo nos va con el rendimiento. ¡Acompáñenme! Ya llegamos a nuestra gasolinera Arco. Nos quedan dos rayitas de gasolina, aquí lo pueden ver. Y tenemos en el odómetro 69.641 kilómetros. Vamos a ver la fecha. Hoy es 18 de julio de 2019, son las 12.11 del día y la temperatura está a 35 grados. Vamos a ver cuánta gasolina le cabe. ¡Gracias! 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 Listo, ya tenemos nuestro tanque lleno. Les muestro. Ahí está. Ahora están las rayitas hasta el tope. Son las 12.22. Tenemos 69.641 kilómetros. Ahora vamos a ingresar estos datos en nuestra aplicación Road Trip y les muestro cuál fue el rendimiento de esta semana. Vamos a ingresar los datos de nuestro ticket en la aplicación Road Trip que va a aparecer en este momento. Y tenemos que hoy es 18 de julio, correctamente, y tenemos 69.641 kilómetros. Eso nos da un total recorrido de 319 kilómetros y consumimos 31.540 litros. 31.540 litros. Pagamos por cada litro 22.30. La última vez pagamos un poquito menos. Y en esta ocasión el gasto total fue de $703.34. Lo cual nos da un resultado de 10 kilómetros por litro. Eso quiere decir que el rendimiento otra vez volvió a subir. Este es ya nuestro sexto tanque. El primer tanque lo hicimos el día 17 de mayo. Después el 4 de junio, el 11 de junio, el 20 de junio, el 6 de julio y el 18 de julio. La verdad es que solamente en dos ocasiones hemos estado abajo de 10 kilómetros por litro. Y nunca hemos estado abajo de 9.7 kilómetros por litro. Entonces el rendimiento es bastante aceptable, pero como se los digo siempre, esto es apenas el sexto tanque. Es el 60% del experimento. Faltan cuatro y espero que me acompañen en todo el proceso. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.